¡Hola, hola! Bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a mostrar la aplicación que yo estoy utilizando para registrar mis niveles de actividad. Pero antes de iniciar con el video, quiero decirles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse, que le den like al video si es que les gustó y que me ayudarían mucho si lo comparten, ¿verdad? El video. Y que se echen una vuelta por mi canal. Tengo varios videos que les pudieran interesar, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar este video ahora, ¿sí? Bueno, pues pienso enseñarles la aplicación que yo estoy utilizando, como les digo, para registrar mi actividad. Ya, déjenme... un secondito. Es el inicio de mi pantalla. Ya se los he mostrado. Tengo en el Bixby, ya se los había mostrado también en un video sobre qué es lo que tengo en mi teléfono. Entonces, nos vamos aquí. Son menos de las 11 de la mañana y ya he dado 2,538 pasos, ¿sí? Entonces, es esta la aplicación que estoy utilizando. Se llama Samsung Health. Aquí arriba me pone siempre los pasos que he dado durante el día. Les voy a estar dejando aquí la pantalla para que veamos todo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, aquí me, por ejemplo, me dice que caminé 27 minutos hasta ahorita. No he corrido nada. Me marca aquí abajo, por ejemplo, aquí, este... las calorías quemadas, el tiempo por la actividad que ya he tenido de caminar, ¿sí? Aquí me marca las tendencias de cuántos minutos he hecho de ejercicio. Son diferentes. Me marca cuántos pasos he dado y cuántos pasos doy diario aproximadamente. Según esta aplicación, yo debo de dar 6,000 pasos al día. Porque sí los he dado. De hecho, ayer creo que fueron 8,000 y algo. Sí, entonces, aquí ahorita he estado súper ocupada. Tengo mucho trabajo. Ahora sí que en mi trabajo estoy preparando un recital que se va a presentar este jueves. Están invitados para ver los videos si es que no pueden ir. Entonces, si se fijan, esto es de la semana pasada, 3 de diciembre, 4 de diciembre, 5, 6. Entonces, por día, me va registrando cuánto tiempo de actividad. El mínimo de actividad que la aplicación me pide son 60 minutos. Los, este... lo que está aquí en gris es los días que no cumplí con... pues con el mínimo de actividad, ¿no? Que son 60 minutos. Por ejemplo, el 7 de diciembre nada más hice 43 minutos. No llegué. El 8 de diciembre solamente hice 18 minutos de actividad. Tampoco llegué. Llegué. Cosa que me pone muy triste porque... Estamos en diciembre. Es la temporada. Ahora sí que es cuando comemos más. Entonces, la verdad es que... pues me pone un poco inquieta porque otros días anteriores, por ejemplo, vean aquí. Otros días anteriores hago prácticamente toda la semana. ¿Sí? Entonces, ahorita estoy un poco... pues ocupada y preocupada por no cumplir... cumplir con mis tiempos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ayer me marcó 94 minutos de actividad porque salí a caminar. Entonces, sí se registró ese tiempo. Entonces, te registra cuánto tiempo caminas. Si, por ejemplo, si nos regresamos, por ejemplo, aquí iniciar. Si le doy en iniciar, estas son las actividades que yo normalmente registro. Ya sea baile, ballet, aeróbics, escaladora principalmente, abdominales, elevación frontal y caminar, flexiones abdominales y correr. Esas son todas las actividades que yo he registrado en mi aplicación que yo normalmente hago. Pero abajo tiene muchas más opciones. Es ciclismo, excursionismo, ala de... ala delta, acuaeróbic, acuaeróbic, sesión ha divertido, artes marciales, etcétera. Miren, si se fijan, hay un buen de actividades que tú puedes registrar para que la aplicación te registre y te haga un aproximado de... Por ejemplo, yo registro baile y cada cinco minutos me va diciendo, lleva cinco minutos de actividad, has quemado tantas calorías. Entonces, pues eso me ha impulsado. He llegado a quemar hasta dos mil, dos mil quinientas calorías en hora y media de ejercicio. Cuando le entro realmente duro. Les digo, ahorita, pues tengo... ¡Ay, mi brasier! Tengo mucho, este... ahora sí que muchos compromises. En diciembre siempre así como que me estresa la temporada. No porque sea este fin de año, sino porque tengo mucho trabajo. Siempre se me junta el catecismo, el trabajo, la casa, cooperaciones de la escuela. Entonces, todo ese tipo de cosas y me es bien difícil, ¿sí? Entonces, pero pues ahí la llevo. Estoy a nada de terminar. Pero volvamos a lo que estamos. Más abajo, entonces, aquí me registra los pasos. En esta parte de aquí, pues me registra todo en general. Tanto el ejercicio que yo haya registrado, como que si caminé o que si corrí. Me hace un aproximado. Por ejemplo, aquí dice que he caminado 1.92 kilómetros. Y he quemado 757 calorías, ¿sí? Entonces, pues ahí va siendo la suma de todo. Después, más abajo me pide que ponga, pues que comí. Yo normalmente no lo pongo porque de por sí ando sin tiempo. Y luego estarme poniendo a registrar la comida, pues no. Mi tiempo de sueño sí lo registro. Trato de dormir exactamente 8 horas, 8 horas y media. A veces el domingo es cuando duermo o me doy el privilegio de dormir un poquito más. Pero de ahí para allá, entre 8 y 8 horas y media es lo que yo normalmente duermo, ¿sí? Abajo tengo registro de mi peso de 68.5. No lo he actualizado. Yo creo que ya bajé como un kilo y medio. O al menos eso espero. Entonces, pues ahí se registra. Lo demás no lo he registrado. Pero, por ejemplo, te registro cuántos vasos de agua debes de tomar. La glucosa en sangre. Yo siempre tengo el azúcar un poquito baja. La presión arterial. Y eso es todo lo que yo me pide que... Lo que yo puse que me pidiera. ¿Sí? Por ejemplo, aquí abajo donde dice administrar elementos. Ahí tú puedes entrar y, por ejemplo, no sé, pulsaciones cardíacas. Todo eso. O sea, hay muchas más cosas que tú puedes registrar. Vienen control de peso, niveles de cafeína. Entonces, pues yo casi tengo activo todo. Yo, de hecho, ahorita voy a... No, este no. Voy a quitar este y lo de la comida. Porque realmente, pues, no lo utilizo, ¿sí? Entonces, ya ahí ya se registró. Vean cómo se eliminó, ¿sí? Entonces, para mí estos registros son los más importantes. Entonces, esta aplicación ha hecho que yo sea más disciplinada. Si antes yo decía, ay, pues hago un ratito de ejercicio y realmente no me tomaba el tiempo. Nada más decía, ay, creo que hice 15 o 20 minutos. O hice, creo que 30 o 40 minutos. Era un aproximado siempre. Entonces, con esta aplicación yo primero quiero llegar al mínimo de actividad que me marca, ¿sí? Entonces, estoy pendiente. ¿Cuánto llevo? Ay, no. Pues voy a echarle. Entonces, me subo a la escaladora. Cuando me voy a trabajar lo activo porque realmente es, pues, actividad física mi trabajo. Entonces, cuando veo que no estoy llegando, me subo a la escaladora o me pongo a hacer ejercicio, flexiones o lo que tenga yo que hacer. Incluso baile aquí en casa. Entonces, eso me motiva, pues, primero, pues, a llegar a los 60 minutos. Cuando llego a pasar los 60 minutos, guau, me siento, pues, realmente súper bien. Es cansado, ¿sí? Porque al otro día como que de repente amaneces un poco adolorida. Ahorita que no he hecho así mucho ejercicio, como que si hago mañana o pasado, yo sé que al otro día voy a amanecer un poquito, este, pues, adolorida. Pero, pues, me ha ayudado mucho, mucho a motivarme. Bajar de peso siento que no mucho, pero sí siento que estoy reafirmando, este, pues, algunas áreas de mi cuerpo. ¿Sí? Dice mi esposo, te ves todavía más guapa. Entonces, pues, esto no hace más que motivarnos. Calma, no estoy caminando, teléfono. Entonces, yo creo que esta aplicación no... La verdad es que yo antes pensaba, ¿cómo una aplicación te puede a ti impulsar, ¿no? Motivar. Entonces, yo la verdad es que no creía en este tipo de aplicaciones. Esta es de Samsung especialmente. Ay, como le puse el avión y ya se lo quité. Esta es de Samsung. Me metí a la Play Store y hay varias aplicaciones que son, pues, para Android y para iOS que tú puedes descargar. El chiste es que tú te mantengas firme en la decisión, que te estés monitoreando continuamente de cuánto tiempo llevas de actividad al día y esforzarte por llegar primero a lo mínimo, que son los 60 minutos por día y lo que es arriba de los 60 minutos, pues, ya es todavía más ganancia. Entonces, yo espero que les haya ayudado este video. De nuevo las invito a que nos cuidemos, a que nos consientamos, a que pensemos en nosotras. Si nosotros estamos... si nosotras estamos fuertes y sanas, pues, le vamos a adorar a nuestras familias, a nuestros niños. Y, pues, ¿quién no quiere tener tiempo suficiente de calidad con sus niños o con sus hijos, con su familia, así para, pues, poder continuar en esta vida? Que nadie la tiene comprada, claro, eso es obvio, pero, pues, hay que echarle una ayudadita cuidándonos, ¿no? Comiendo sano. Yo, por ejemplo, esto lo estoy complementando con un desayuno de manzana, un licuado de manzana con avena en ayunas, un té quemador, este, de Herbalife. Ese ya tiene mucho... tengo mucho tiempo tomándolo y la verdad es que yo me siento muy bien. Me da energía, me ayuda a despertar por las mañanas. Es el único producto que ahorita estoy tomando de esa marca. Mediodía hago mis alimentos, pero solamente me como dos tortillas. El refresco es lo que me cuesta un poquito a veces como que dejar, pero sí me he estado tomando solo un vaso y completo otro vaso con agua, ¿sí? En la noche trato de comer algo ligero, a menos que haya hecho algo de comer muy rico. Pero primero me tomo mi licuado de manzana con avena y luego ya como un poquito. Entonces, el pan definitivamente sí me llego a comer un pan a la semana es mucho. Entonces, pues trato de cortar eso sí de tajo el pan porque a mí sí me sube mucho de peso. Entonces, como les digo, espero que les haya gustado. De nuevo, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse, darle like y compartir mi video. Nos vemos en el siguiente video. Coméntenme en la cajita de comentarios si es que les gustó y si es que van a bajar su aplicación para ponerse rigurosas con sus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.